En vivo en la fiesta de Gordo Fernández, viene un torrente, viene un torrente gustado por su nostálgico son, que penetra en el corazón de un puente enamorado. Aquí se ha interpretado tema de sentimiento, de historia y trágico cuento, inspiración de Agustín Rodríguez. Y el torrente que sigue es de Gallino Lamento. ¡Echa! ¡Ya carajo! ¡Oh! ¡Oh! Muchachita con su entidad Déjame eso a mí, déjame eso a mí Porque yo me voy mañana Me fui sin decirte adiós Para no ver tu presencia Porque esta triste experiencia Fue amarga para los ojos Le pido perdón a Dios Al descubrir tu tensión Olvido en el corazón Ya puedo decirte mujer No eres la misma Y ayer no estás en mi corazón Ay, hombre Sentimiento, guitarra Sentimiento, guitarra Ayer, guitarra Ayer, guitarra Ayer, guitarra Moreno del alma mía, guitarrita compañera Como vuelan las hojas del árbol, ruina las ilusiones del hombre Hay que ser insensible en cual marmón, el pesimista arruina su vida, su nombre No lo digo para que se asombre, la humanidad incrédula escucha Lo contrario, el fracaso es la lucha, está escrita en la ley de la vida Levantarse de cada caída, aunque la desilusión sea mucha Sé que no me quieres ver, que de mi lado te has ido Sé que te sientes herido y que no deseas volver Pero no puedo creer que hayan dejado de amarme Aunque no quieran ni hablarme, de mi no te olvidarás Otras mujeres tendrás, pero tú vas a extrañarme Guitarrita linda, yo me voy para mañana Déjame eso a mí, déjame eso a mí, porque yo me voy con ella Te di todo sin saber Que tu maléfico juego Fui la leña para el fuego Que pensabas ver a ver Lo siento mucho mujer Al descubrir tu traición Por esa vana ilusión Puedes marcharte en la vida Plenamente Decidida No estás en mi corazón Esas palabras son de dolor No estás en mi corazón 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 ¡Gracias! 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 Me tendrás que recordar Porque en tu corazón Hay huella de una pasión Que nadie podrá borrar No me podrás olvidar Tampoco podrás odiarme Tampoco podrás negarme Que te hace falta mi abrigo Tal vez no duermas conmigo Pero tú vas a extrañarme ¡Bala, bela! ¡Au! 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 ¡Ela, toque! ¡Au! 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 ¡Oiga la marina bella! Mañana me voy con ella. Tú debes de comprender Que eres bella, elegante Y mujeres hay bastante Tenemos para escoger Desde los tiempos de ayer Me encontré por la razón Que tú no tienes perdón Me metí a la lejanía Como ya no entré la mía Linda, no estás en mi corazón Como ya encontré la tía No estás en mi corazón Siento que quiere llorar Me da la impresión Póngale el sentimiento Estas cuerdas que he bonito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.